Quiero con estas habladas y en una forma jocosa Del 9 al 11 de diciembre llega a Ramiriquí Boyacá la 34ta versión del concurso nacional de declamación de poesía lírica y costumbrista El verso de oro Un reencuentro con la palabra Homenaje al maestro Miguel Franklin Buitrago Rodríguez Categorías, semillitas, infantil, juvenil y mayores de 18 años ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!